Música Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Vamos a tener otro unboxing Y hoy les tengo el S3 de Elephone Chicos, esta marca Primero voy a hablar de esta marca porque yo duré Un año usando el Elephone P8000, les quiero hacer un Revisado, hemos estado muy ocupado pero Si les quiero hacer un revisado porque Es el teléfono que usé como teléfono Principal Ustedes saben que no estaba usando el Iphone de primero pero Lo usé por un buen tiempo y me fue Muy bien, por eso ahora les traigo El Elephone S3 Un dispositivo que tiene Muchas buenas especificaciones Pero aquí lo vamos a ver Miren eso, wow Elephone se decidió En hacer los dispositivos De Metalpa Oh my god, cambiándole El nombre a la La compañía Mira eso No, no, no Ya, olvidémonos Del plástico Vamos a hacerlo De metal Miren ese dispositivo Chicos, miren Vamos a dar un acercamiento aquí Wow, yo en verano no lo había visto No había visto Ni no he visto Unboxing Ni nada del dispositivo Pero miren eso Pero miren eso chicos Metal Y se enciende solo Oh oh, pero yo no le digan nada para que se encienda Bueno, pero ahí ya se está encendiendo para ustedes Vamos a ver que trae la caja Porque tenemos que recordar Que este es el unboxing ¿Verdad? Vamos a ver Elephone Una guía Guía de uso Wow, que calidad Mucha calidad Bueno, el conector Es un conector No es un conector americano Y el cable Wow Pero mira Que cable Y largo No, pero miren El cable Hay que hacerle una mención honoraria El cable El cable tiene como unas medidas Aquí 100 Miren eso Ok Y trae Su cosita para la memoria Vamos a ver los detalles del teléfono chicos Y después pasemos con las especificaciones Miren el teléfono Puro metal Que diferencia Que diferencia Plástico Metal Wow Ok Vamos a quitarle este plástico de aquí Tienen que ver Que yo nunca le había quitado el plástico a este Y se lo quité Y se me rompió la pantalla Pero este todavía viene con otro Viene con un protector de pantalla Igual que como vino el Elephone P8000 Aquí Nos da unas instrucciones De donde está el botón de Power El botón de Home Y nos dice varias cosas Este tiene Huellas dactilares Wow Vamos a ver Vamos a quitarle esto Como tú te quitas Ok Vamos a quitarle esto Ah, mira que lindo ahora Ahora que le quite todo esto Miren que lindo Se ve el dispositivo Wow Es como que Bien finito Como que Bien cortito Vamos a ver Aquí está encendido ya chicos Vamos a hablarles ahora De lo que Lo que es el dispositivo En la parte de arriba Solamente tenemos los headphones No tenemos más nada En la En el lateral izquierdo Vamos a tener los botones de volumen Y el botón de Power En la parte de abajo Tenemos los speakers Y el cargador Miren eso chicos Se ve muy bien Parece que son speakers estéreos Porque tiene de los dos lados Hay que verlo Y de este lado tenemos La ranura Para la Sink Vamos a ver Que Sink Es que trae Miren aquí Doble Sink También Y SD card O sea puede tener Doble Sink Y una SD card Para expandir La capacidad Del dispositivo Chicos En la parte de atrás Tenemos la cámara El fingerprint Que este también tenía fingerprint Mirenlo ahí donde está Y funcionaba bien Y el flash Abajo tenemos el logo Podemos ver ahí Los cambios Y ahora vamos a pasar A hablar de sus especificaciones Ok chicos Yo con este dispositivo Quiero darles Las características Y mis primeras impresiones Duré un año Usando este Y miren ahí La diferencia Aunque ya se la mostré Un poquito Pero aquí la pueden ver Más de cerca Chicos Miren Como evolucionan Del plástico Al metal Y algo diferente Que trae este Es que es Uno de los primeros Teléfonos Sin bixeles Y miren que bien O sea yo lo he visto ya En un dispositivo De Sharp Lo vi que no tenía bixeles Y bueno Pero el dispositivo Como que no pegó No hizo nada En verdad Pero este Miren aquí Es de una marca Ya reconocida Que yo he usado Lo usé por un año Por eso les digo Y no tiene Nada De bixeles Por eso que la pantalla Es grande Es una pantalla De 5.2 píxeles Y fíjense El iPhone Es 4.7 Y son casi Del mismo tamaño Para seguir con las medidas Tiene 70.5 De ancho Y 142 De alto Y un grosor De 8.3 Pesa solamente 167 gramos Cuando hablamos De sus internos Vamos a entrar Vamos a bajarle Un poquito El brillo Aquí Vamos a hablar Un poquito De sus internos Entrando a Givench Y como pueden ver Tiene Android 6.0 El CPU Es un ARM MT6753 A 1.3 GHz Y el GPU Es un Mali T720 Con 3 GB De memoria Vamos a correrle El examen Aquí Mientras hablamos De lo Otro Chicos Tiene Una pantalla Como es De 5.2 Pulgadas La pantalla Es 1920 Por 1080 Y cuenta Con una batería De 2100 MAh La verdad Es que este dispositivo Si yo lo comparo Con la experiencia Que tuve Con el Elephone P8000 Que está allá Detrás Voy a tener Por supuesto Una muy buena Experiencia No es un dispositivo Que vamos a ponerlo A competir Con los más Grandes No chicos Pero es un buen dispositivo Para el precio Que es un precio De 200 dólares Un precio Muy muy bueno Chicos Miren los resultados Chicos Que no son unos resultados Así como que Muy grandes Porque no es un dispositivo De alta gama Pero los resultados Están como quiera Muy bien Cuenta con una cámara De 13 megapíxeles La cámara trasera Y una cámara delantera De 5 megapíxeles Con la capacidad De grabar Videos En 1080 Miren eso Miren ahí Si se ve bien Chicos Ahora mis primeras Impresiones Sobre este dispositivo Ya les dije chicos Les dije todo lo que Necesitaban saber En tanto a las especificaciones Bueno Viene en color dorado Plateado Y gris Miren aquí Uy Uy Ok Miren el dispositivo Aquí Yo me di cuenta Que viene con un Tema Muy feo Pero eso es para Que usted lo cambie Porque me di cuenta Ya después de que Tenía como 3 meses Usando el Elephone P8000 De que usted puede Cambiar el tema Muy Muy fácil Miren aquí Y se ven Muy bien Aplicando Listo Miren que fácil Es de cambiar El tema Chicos Bueno chicos Yo les voy a dejar Este video hasta aquí Si el dispositivo Le interesa Le voy a dejar Un enlace Aquí debajo En donde conseguirlo A mi de verdad Que me llama Mucho Mucho La tensión De que no Tiene Bixeles O sea Es directo Aquí a la pantalla Tú puedes ver Parte de la pantalla Aquí No sé si ahí Se puede ver bien Pero ahí usted ve Que no tiene Bixeles Chicos Muy Muy buenos Chicos Yo lo voy a llevar Hasta aquí Si a mí me gustó Como siempre Una manita arriba Marciano Tech Cierra sección Chau